Chacha, contigo esta ocasión Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este chacha, caribe, ritmo y sol Chacha, pero yo quiero bailar un chacha-chan Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-chan-chan Chacha, pero yo quiero bailar un chacha-chan Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-chan-chan Como quisiera bailar un chacha-chan-chan Abrazaditos, pero solo es tu y yo Yo ya estoy loco, he perdido la razón Bailar un chacha contigo es tentación Cuando tú bailas se inflama el corazón Tu cinturita tan frágil es furor Y nuestros cuerpos se mezclan con pasión Con este chacha, caribe, ritmo y sol Chacha, pero yo quiero bailar un chacha-chan Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-chan-chan Chacha, pero yo quiero bailar un chacha-chan-chan Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-chan-chan Chacha, pero yo quiero bailar un chacha-chan-chan Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-chan-chan-chan Chacha, pero yo quiero bailar un chacha-chan-chan Un paso al frente, girando a medio lado Muy pegaditos, bailemos cha-chan-chan-chan Yip-cha Yip-cha